Ya empezamos a grabar este partido de fútbol. Es un gusto poder saludar al equipo de la banda. Es un gusto saludar al equipo de rival, artillero. ¿Cuánto se llama el equipo rival? La banda está jugando con? Artilleros. Con artilleros, con artilleros. Y la banda, el equipo que venimos a acompañarlos hoy en la transmisión deportiva. Obviamente que el equipo que haga mejor las cosas que haga ganar. Nosotros estamos relatando este partido solamente. Estamos viendo entonces que el equipo de la banda lo hace con Rafa en portería. Con el número 1. Luego viene Pérez con el 27. Pino con el 6. Chichón con el número 51. Luego tengo el 70 a Rolo. El 18 a Hernández. El 47 a Javier. El 23 a César González. Luego tengo al número 18 a José Luis Ríos. El número 15, tengo entendido, Ríos. Que es el capitán de este plantel. El equipo de artilleros, el equipo que va a seguir jugando entonces. Jara, el número, no sé qué número tiene. Jara, el 5 parece. Y no sé, Soto parece que es. No veo qué número tiene acá. Que la luz no me ayuda mucho. César Soto parece que fuera. O César nomás. No sé qué número tiene acá. No sé qué número le puso acá al señor. No sé. Pero bueno, el equipo rival. Atención, luego estoy contigo. Villasón, Rivera, Quiroz, Fuentes, Jiménez, Parada, Pablo, Ganga, Román, Jorquera y Pachuco. Ese es el equipo de ambas instituciones. Tiene 8 de la noche con cuántos minutos, 17 minutos exactamente. El partido está jugándose a las 8. El partido se tuvo que, bueno, normal que se acaso un poco, calentamiento previo. La gente viene saliendo a la oficina, qué sé yo. Exacto, exacto. ¿Ah? En 10 el chupete. Ya, en 10 el chupete. ¿Dónde está el chupete acá? En 10 el chupete. En 10 el chupete. Bueno, comenzó el partido de Pulo. Entonces el número 10 es el chupete para cualquier relato deportivo. Cualquier duda. El chupete es el número 10. La puesta va sacando para acá el equipo de aquí. Atención de Talleres en el fondo. Saca la pelota de la defensa. La pelota que la tiene por acá. Cuidado. La va sacando el central, el número 5 en defensa. Va haciendo por allá, normalmente, Quienes, Parada, en arriba. La va tocando ahora el sector del medio. A corretear, Quien, ahora el equipo rival. Soto intenta marcar ahora el sector del medio. Soto el 70. Rolo el 70. Claro, Rolo el número 70. No hay ninguna equivocación. Nada, Rolo, claro. ¿Cómo no? La puesta la va sacando para acá el equipo de Talleres. Pelota que viene por el medio. Me van a disculpar, pero al frente no se ve. Casi nada, nada los números porque no es muy buena la luz que digamos. Bueno, el pelado intenta, Quien, ahora, saca la pelota de la defensa del equipo de Talleres. Están 0-0 todavía. Esto recién comenzó. Sí, sí, señores. La puesta la va sacando para acá nuevamente. Quien es el número 25. Río intenta, Quienes, el ganga. El rulo, el ganga. La lluvia para acá en defensa. Quien ahora, cuidado con el 36. Río, Quienes, el jugador Guillermo. La sacó el arquero rival. Qué celoso. Allá la pelota, Quienes, nuevamente. Quien, cuidado el equipo de Talleres. Sector del medio. La saca en defensa. Cuidado, la pelota va ahí bien ahora. Se todo en medio. Quien sacó la pelota en medio, el peladito, el que sacó la pelota en el central. El pino. El pino, claro. El pino que tiene el número en la camiseta. Por ahí lo voy a ver. El número 6. El que está ahí calvito. El pino, claro. Sacó muy bien la pelota. Ahí va el pino, la pelota quedó corto. Atención, con el equipo rival. Hay muchas luces a lo lejos. Usted comprenderá que se está jugando pádel. Está jugándose algo de baby al fondo. Y también está prendido a todos los focos. Y no hay solamente una. Tendría que haber un nuevo en el otro lado. A ver, la pelota aquí la tiene. Cuidado, pelota que llega al punto penal. José Luis. José Luis saca la pelota. Ahí me estás ayudando, que no lo conozco. Así la distancia. Uno que le pega portería y a la reguera al final. El Rafa tengo atendido. Saca la pelota. El Rafa buscando para quién ahora. Para el número 70, para Rolo. Uno que no le puede pegar la pelota. Intenta pegarle de muy distancia ahí al fondo. Le pega la pelota al jugador. Atención. Sí. Vino por acá Durán. El 16. Para pegar la pelota. Pero no trajo ninguna consecuencia. Cero a cero el partido. Son las primeras de camaruzas de este encuentro. Aquí en la liga. En Huechuraba. En la cancha de la Luz. Señores y señores. La pelota la va sacando por acá nuevamente. El equipo de quién ahora. Viene saliendo en defensa. Va a sacar la pelota a la defensa. El equipo negro. Arriba. Sacó la pelota a la banda. La tiene quién ahora. Raymond viene arriba. Cuidado ahora con quién. Con el número 10. Ahora que llega tarde esa pelota. Manolo la va sacando arriba. César viene. César va. Pero estaba fuera de juego César. Cuando intentaba tocar la pelota arriba César. Sí. César venía con pretensión clara. Ahí vemos al número. Al jugador en cuestión. César. El 23. Ah. Un hombre importante arriba. Saque la pelota del equipo de talleres. César que molesta arriba. Cuidado con César. Ay. Y la madre del arquero. Yo pensaba que lo pillaba. Qué rápido César. César. El chupete. César viene. César va. César viene. Entonces el chupete está con el 10 que está acá. Para conocerlo. El chupete que está ahí corriendo picando. Sí. Ese es el chupete. Ahí va el chupete. Entonces marcando arriba el chupete. El chupete juega. Ya la ha ligado. Ustedes parece. Atención con esta chupete. Barrilla marcando arriba la presión de chupete. Impresionante. Pero saca bien la pelota. Ahí el conjunto de atención. Artillero sacando la pelota ahora. La camiseta de color limón. Más o menos. Fresente, ¿no? Claro. Fluor. Fresente. Así una cosa. Así la camiseta. En el medio campo. La que dominar el equipo de talleres. Por acá. Quien viene con la pelota. Ahora. Cuidado. La va sacando. La vete. Número 25. Arriba. Hombre que faltaba en la lista de los jugadores. Rulo. Un taquito atrás. Cuidado. Se viene para acá el comando. La vuelta atrás. Le puede pegar al marco. Le pegan distancia. Antes había una falta. Tengo entendido. José Luis. Había una falta de José Luis. El árbitro del partido ya la sancionó. Señores y señores. Ya la sancionó. Y acá hay tiro libre. Entonces que corresponde al equipo ya mencionado por todos. Es decir. Al conjunto de la banda. Y va la pelota. Número 7. Pelérico de gol. Vivo. Atención. Valentín. Frente a la pelota. Ahora se va colocando frente a la pelota. Artilleros. Artilleros. Es el equipo. Y Valentín es el hombre. El ejecutante que le va a pegar en el cuero. Recién escaso. ¿Cuánto? Tres minutos de partido. Casi nada de encuentro. Seis, siete minutos de partido recientemente. Y se va colocando frente a la pelota. Va el jugador. Artilleros. Ya nombrado por todos. Valentín. También se coloca el número 87. Frente a la pelota ahora. Atención amores espectadores. Puede ser Hernández. Pedro. En la barrera. Hay cuatro en barrera. Le pegó. Y la bola. Se va doblando. Qué difícil tiro. Cómo dió la comba. Cómo dobla esa comba. Cómo llegó. ¿Qué te pareció el tiro? A un metro. A un metro. Encino buscando por el rolo. El rolo va con la pelota. Ahora el rolo la maneja bien. El rolo buscando para quién ahora. Cuidado. Coque arriba. Ahora. José Luis viene con la pelota siempre. José Luis va con la de cuero. José Luis viene. José Luis va. José Luis intenta ahora correr atrás con la pelota. Mira con él. Chupete. Chupete va ahora buscando la diagonal. Le va a pegar al marco. Qué lindo avalle. Lo tiene. Lo botaron. No. Se levanta inmediatamente. No falta. Pero Chupete rápido con las piernas. Chupete rápido. En velocidad. Ah. Velocidad pura de Chupete. Está mostrando cosas interesantes. Estos escasos 6-7 minutos de encuentro. Atención con aquello. Pedro. Pedro. Oh. Pedro. Sí. Pedro. ¿Qué? Pedro. Pedro. La pelota viene por el costado izquierdo. Una temperatura bajísima. Día para este partido de fútbol. Hay una posición adelantada. Ahí hubo un hombre. El equipo negro. El grudo está adelantado. El número 70. Estaba terriblemente adelantado. Rolo. Por lo tanto no sirve aquello. Y acá el partido ahora conviene. Ahora por el costado izquierdo. Atención. Todas las miradas convergen ahí al medio campo. Y ahora la va sacando nuevamente. ¿Quién ahora? Cuidado. La pelota viene nuevamente. Soto Río. Rolo. Ahora la va sacando por acá. ¿Quién ahora? Cuidado. Viene nuevamente. Viene por acá el 70. Atención con Rolo. Rolo va con la pelota. Ahora a ver qué es lo que hace Rolo. Aguanta la marca. Rolo. La pelota va. Cuidado. La pelota viene por el costado izquierdo. Si viene por acá Rolo. Rolo se le va a acabar la cancha. Rolo se le va a acabar la cancha. Lamentablemente. Rolo está. Se le acabó la cancha. Rolo. Cuando intentaba. Pero se le acabó el terreno. Lamentablemente. Rolo. Y ahí se le va a quedar de costado. Que corresponde. Casas edificadas. Hace muy poco. Me acuerdo que hace dos o tres años atrás. La última vez que vine. Había puras parcelas acá al lado. Y ahora está tonificado. Es increíble. Cómo está creciendo. La parte urbana. ¿Condominio? El condominio. Muchos condominios por acá. Y antes aquí había puras parcelas nomás. No había nada. 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 Ahora tienen supermercados. Tienen cines. Tienen mol. Tienen de todo. Antes. Con suerte venían amigos. Entra acá los parceleros que vivían acá. Habían puras parcelas. La pelota la tira nuevamente. Quiero ahora. Cuidado el equipo de talleres. Arriba Marcanto César. A ver qué es lo que hace César. Finisteando. La pelota va y viene. Están buscando ahora con qué combinar. Está 0-0 el partido todavía. Se está jugando exactamente qué minuto de partido. Minuto número nueve. Encuentro más o menos. Y se juega con Leiman. En esta liga. Liga del día martes y día jueves. Los del jueves juegan hoy día. Cuidado con esta. Viene para tocar Rol ahora. Buscando reyes de fondo. El centro que va. Y la pelota que se va del terreno. La pelota que se va del terreno. Se está aproximando de momento. Se está aproximando de momento. El equipo ya en cuestión. Me refiero a... Al equipo negro. Al equipo lavanda. Yo no sé si camiseta negra. A veces que como está en oscuro. Todos los gatos son negros en la noche. Es un decir nomás aquello. Si me dicen venga para acá. No, no, no. Mucho, mucho frío en la región metropolitana. Pero bueno, el partido empezó a las 8.17 de la noche. 20.17 empezó el encuentro. Señores y señores. Bueno, estaba tocando la sector de mitad de la cancha. La quiere dominar. La quiere sacar de ahí. La zona de peligro. El chico Javier sacó la pelota. Entonces, ahí saque del lateral. El lateral que ya se viene. Viene por acá el equipo de Talleres. Entonces, el cuadro que va a sacar la pelota y al fondo. Talleres que se viene. Buscándola para quien se dé la y al fondo. La pelota la saca en diagonal. La pelota va a tocando para acá el portero. Arriba el cancerbero. Ya saca la pelota el cancerbero. El oso. El oso va a sacar la pelota. No ha llegado para nada todavía el equipo rival de Talleres. Nada más que un tiro libre. Tiene razón. Gracias por la agotación. Nada más que el tiro libre. Mientras que el equipo negro ha llegado dos veces. Y un acercamiento. Profundo, en realidad. Pero el partido. Los goles se hacen. No se merecen. Y acá. Le falta todavía. ¡Cuidado! ¡Está el cerakero! ¡Esas pelotas son difíciles de tomar! Sí, son difíciles de tomar. Pero el Rafa, en forma soberbia, tomó la pelota. Un tiro de distancia. El Rafa responde. La cancha está... No está seca. Acá la cancha está esponjosa de repente por el frío que hay. Y un tiro de distancia le puede soltársela al portero. Pero acá el Rafa, el Rafa, el Rafa está metido en el partido. Muy atento. Y acá la pelota la tiene izquierda ahora. Cuidado ya al frente intentando Rulo. La Rulo la deja más atrás en defensa. Sector del medio. Que sí, que no. Que el Rulo la tiene. Que el Rulo que se va. Que el Rulo que la tiene. La pelota va tocando la Sector del medio. La bola que no está. Sí, está en la cancha todavía. Campo izquierdo. La va sacando por acá el equipo de Talleres. Se aproxima. Manolo que marca. La pelota va controlando el izquierdo. Cuidado con José Luis que marca también. La bola va tocando. ¿Para quién ahora? Para que se ponga por acá. Rulo, Rulo. Rulo. Cuidado. El gato. Allá va Chupete. Chupete de esta competición clara. Se va Chupete. Chupete de toda la área. Viene, viene el penal. ¿Quién se lo comió? El referí se lo comió. Está como el hábito colombiano este hombre. Hubo un penal claro. Venga, a ver el bar, señor. No dijo nada el referí. No se entusiasmó. Bueno, no dijo nada el referí. Habría que ponerle suena la jugada. Verla repetía una y mil veces. Y media sospechosa la cuestión. Pero no pasó nada de nada. La velocidad no la hace engañar. Livianito el jugador en cuestión. Pero es difícil. Hay que estar muy atento ahí. Viendo en la jugada y viendo lo demás. 12 minutos de partido. 12 minutos de encuentro. Se dice, señores. 10 grados de temperatura. 10 grados de temperatura. Yo creo que vamos a terminar con 7 grados. O 8 grados. No sé. La bola que la tiene por acá. Cuidado. Lo bueno que hay. Venimos de diligencia. La bola que tiene por acá. Cuidado con él. Durán. Durán. ¿Para quién ahora? Con usted de izquierdo. Y la pelota la va sacando nuevamente. El equipo de la banda. La banda César que intentaba. Pero al final llega el portero. El cancerbero para tomar el espérico. Va a sacar la pelota ya el cancerbero. Este que la va sacando en forma sólida. De nuevo. Cuidado. El oso. Chupete. Chupete. Arriba. A los Iván Zamorano cuando jugaba en el Inter. Cuando jugaba en el Real Madrid. ¿Se acuerdan? Corría todo el frente al ataque. La pelota la tiene por acá. Nuevamente el equipo de Talleres. Para sacar la pelota. El marcador. Reitero. Cero. A cero aún. Y ahora viene picando para acá. Nuevamente queda ser veinticinco. Arriba. Venga. Donoso. Sí, sí, con la pelota. A ver con un hombre. ¿Quién sacó la pelota de la cancha? Pedro. Pedro. Oh, Pedro. 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 Bueno. Bueno oído. Bueno oído. Bueno oído, amigo. Atención. Ahora que la Chile es por acá. Setor. Derecho. Cuidado que sí, que no. Coque. ¿Coque? Coque. Igual que la Coca. Atención con la Coca-Cola me refiero. Coque. Atención. La va sacando aquí en inglés. Coque. Ahora viene para acá el gato. El gato. El chupete. Yo le puse el gato. Chupete, gato. Chupete, gato. Gato, chupete, chupete, gato. Gato, perro. Gato, perro. ¿Se acuerdan? Gato, perro. La que bailaba, la que bailaba. ¿Cómo se llama esta? El chupete goleador. Ahora viene, claro. El chupete goleador en todos lados. El chupete eterno goleador que parece con la lesión que tiene. Ya no va a volver más. Cuidado. El pase de atrás. Pues acá viene que de ese. El oso le va a pegar el arquero. Se la colocó arriba. Un hombre sale la chofera. ¿Para qué te traje? ¿Para qué te traje? Le dice el número 9. El negro. Ahí estuvo el pantera. Quería matar el pantera. Pero le voy. Lo voy. Es la cosa de soplarla. Ya con el tiro aquí a Marropa. De un hombre que tiró fuera del área. El arquero no llegó. Y estaba buscando la pelota. Y tuvo todo el tiempo el mundo del delantero para hacer algo mejor. ¿Y qué es lo que hizo? No le pegó con talento. Le pegó a lo que te criaste nomás. Como en el barrio. Como se dice. Tiempo. Hay más rescador. Ya vamos con el partido. A minuto 17. Casi entrando ya de encuentro. En un entretenido partido. Estos primeros minutos. A medida que el partido va avanzando. Se va a ir soltando. Y vamos a ver. Buen espectáculo. Y ahora viene para acá. Quien, atención. Se va con los cantos. Al frente. El equipo. Liga arriba. Intentando para acá. Durán. Durán, Durán. Un grupo americano. De los años 80. Para quien ahora. Durán tocando este. Para quién. Para Pacheco. No sé. La pelota que va al área. La saca un defensor. La bola que la tiene ahora. Sector de tres cuartas canchas. Acá el partido debe de continuar. Se va con el contragolpe. Quienes. Pérez arriba. Se va con todo. Arriba. Cuidado. Rulo. Rulo va con la pelota. Rulo. Rulo que sigue. César ahora. Arriba cancha. Tocando para quién ahora. Para el chupete. La pelota que no está en la cancha. La bola que se lo pierde. La bola que no está en el terreno. Que Isaac. La tirada. Pedro. Tengo entendido. Pedro que va a sacar la pelota ahora. Pedro que intenta sacarla de cuero. Todavía no. Pedro que intenta sacar la pelota. La bola que no está en la cancha ahora. Se va a perder. La bola va tocando. ¿Para qué? Para el 18. El coque que intenta. El coque que va con la pelota. La bola que no está en el terreno. Se va a perder. Retira. Y saque de costado. Y ahí levantamos el diafragma. Lo intentes en la casa. Porque hay que estudiar aquello. La pelota que la tiene por acá. Cuidado el coque. El coque que intentaba. El coque que no deja. No permite que el equipo rival avance. Ahí saque de costado. Rulo. No. No es Rulo. Es el número 51. El área 51. Va a sacar la pelota. Chachín. 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 Chachín al 51. El que juega por Claret. Tengo entendido también. Claret juega en Chachín. Por eso, ¿no? Ahí viene Chachín. Le va a pegar la pelota. Le pegó el chino. Chachín. Pelota al área. Cuidado que va por derecha. No aparece nadie. No aparece nadie. No aparece nadie. Nothing called. Nothing called. La hora que se va el tiro libre. Atención al tiro libre. Que corresponde al equipo de la banda. ¿Quién va la pelota al final? Chachín. El 51. Chachín. 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 Va la pelota. Chachín. Chachín. Bueno, obligada que pones una dos bandas en el segundo tiempo. Pues volvió Alberto. Mira que te va a enfermar. Y después no podiste competir. Está bien, papito. Aquí la pelota. ¿Quién la tiene ahora? Atención con esto. Ahora la pelota la vamos tocando. La pone costa de izquierdo. Se va colocando Chachín. Reitero. Frente la pelota. La pone costa de izquierdo. La derecha. Atención. Algunas casas no están vendidas todavía porque no hay luz. Cuidado. Chachín viene cerrado. Olímpico. Yo pensaba que pasaba esa pelota. Yo pensaba que la pelota era olímpica. Un buen pollo asado, perro, un pollo asado al... Ahí. ¿A dónde? No sé dónde. ¿Al laboratorio? No. Ahí al lado de la cama. Ahora que la tiene por acá. Cuidado. Se está ahorrando en medio. Toda la noche. Y hay un pito en la distancia. Y tenemos ya 18 minutos de partido de este primer tiempo partido. Olga. Valga la redundancia. Atención. Pachuca. Hay un equipo mijo que se llama Pachuca. Los de Pachuca. Y el otro amigo que anda con los parlantes ahí. Puesto en cualquier lado. Señoras y señores. Hay cambio, hay cambio. ¿Quién va al cambio? ¿Quién va a entrar? No se sabe todavía. ¿Quién entró? A ver, me dice el número, por favor. Para confirmarlo. ¿Quién es el que entró y quién salió? Mauricio Carrasco. Carrasco. Número de Carrasco. No. Mauricio Carrasco. ¿60? Sí. El 60 Carrasco. El panadero. Salió el panadero. No, el panadero del Mauricio. Ah, esto Carrasco, mi amigo, que me trajo. Ah, el 60. Ah, el 60 Carrasco acaba de ingresar entonces. Lo voy a ver en mitad de la cancha. Vamos a ver, dijo que estaba más cansado que ayer. Yeta. ¡Hay movimiento! ¡Hay movimiento! ¡Hay movimiento! Mañana puede ser algún pollo a las brasas. Lo puede de este partido. Y un huir, 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 huir. Para ir a buscar las nubes. ¡Sacham! Con el huir. ¡Ya tengo el poder! ¿Viene? ¡Sachín! ¡Viene Sachín, el chino! Está tocando para quien ahora para el 27, que no lo tengo lamentablemente. Puesto. Arriba, quiere avanzar. Este 27. ¡Atención! ¡Ahí va! ¡Coque! Abrió la cancha. Carrasco está con el 60. Y está en el medio. Justo en el medio campo. Buscando balones. Ahora sí. Ahora va Carrasco. Ahora va. ¡Ahí va Carrasco! ¡Mira con qué gana Carrasco! ¡Mira qué lindo lo pelea, lo Maradona! Pero le sacan la pelota. Mucho lujo. Al final no pasó nada. La recuperó de nuevo. ¡Ah! Pero qué corazón. ¡Ah! ¡Qué corazón! Atención. No, si los restos no los grabé. Puse la pausa. Puse la pausa. Puse la pausa. ¿Cómo estás apoyando a mi amigo? ¡Atención con esto! La bruta la chile por acá. ¿Quién? Vamos a cantar por acá. Realmente el arquero que es el oso. El oso. Orolo. Como se dice. Actualmente. Usted me está preguntando por el 27. El 27 es Pérez. Para cualquier información. Pérez es el hombre que va a sacar la pelota. Pérez es el número 27. Ahí en Chocarrasco. Ahí va. Ahí vamos. El hombre. Que puede ser hombre del partido. Que tuvo que marcar no sé a quién. Pérez. Pérez que no puede. Pérez que no puede. La pelota la va sacando a quién ahora. Cuidado. Lo ha dicho en el partido. No. No dice nada. Se apaga una luz en la distancia. Se termina de ocupar con la cancha. Es increíble lo que la gente hace deporte aquí. Lo que la gente viene a hacer deporte los días de semana. Utilizando la cancha de futbolito. O de padre. No sé. Y hace mucho deporte. Cuidado. Ahí va Chupete. Chupete. Ahí está. Uno que despega portería. Carrasco. No sé. Fueca. No. No. Es que lo estoy seguro. Si fue o no fue. Señores y señores. La cortola. Aquí la pelota la torre del terreno. Está en la cancha. Fueca. Carrasco. González. Tremac. Atención con esta hora. Chupete. El arquero. El arquero tuvo la pelota arriba para sacarle de cuero. Mamma mía. Que hace frío en la región metropolitana. ¿Cuántos juegan por el lado? Cuarenta. Treinta y cinco. ¿Cuánto juegan por el lado? Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. ¿Ah? Cuarenta y cinco. Sí, me imaginaba. Aquí la pelota que la tiene ahora. Es un puro partido nomás por día. Es un puro turno. No son dos turnos. Es un puro turno nomás. Imagínense que jugaran a las nueve y media. Uh, se rían como a las doce de acá. Pedro. Cuidado, chupete. Chegó la mague. Chupete. No pasó nada con chupete. No pasó nada con chupete. Le gusta nada. Le gusta nada. Le gusta nada. Le dijo el payaso ese que molestaba al niño en el cumpleaños. Chum, 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 chum. No gusta nada, payete. Y se enojó el niño. Estaba asustado. Andaba chupete. No le gustó. Aquí la pelota la tiene nuevamente el cuadro de talleres que tiene lo suyo, pero se ha escondido en este momento. Ha perdido la pelota, el ritmo del partido como al principio. Mauricio. Marca Carrasco. Atención con esta. Continúa nuevamente el concristo. La pelota acá se nos va el terreno, no está en la cancha, se dice, señores. No hay pelotazo que valga, no hay pelotazo que valga. Acá hay saque, tiro libre que corresponde entonces, si la jugás, se vuelve a reiterar, se retaza un poco esto y va la pelota, hay tiro libre que corresponde a talleres. Cuidado, cuidado que el 27 le pega muy bien de ahí, y el que le va a pegar la pelota, el número 67, en pocas palabras. Señoras y señores, vamos a ver quién viene a la de cuero. Aquí todo puede ser, todo puede pasar. Rocha. Bueno, pongamos atención al tiro libre, no nos perdamos de ahí, de esa acción. Atención con este tiro libre. Le va a pegar el número 87, frente a la pelota. Lo que pasa es que nunca me lo dijeron en el nombre. El desconocido, el maestro, el bachiño, le pegó, pero no pasó prácticamente nada. No pasó nada de nada con este tiro libre. Puede ganar este partido el que quiera, porque no es un partido complicado para los dos equipos. Cualquiera de los dos equipos del día podría decir, yo puedo ganar si me atrevo a meterla adentro. Los dos están llegando, no hay un dominio, digamos, pucha, esto es monólogo, no. Un partido abierto, un partido que se ve en los dos arcos, los dos arqueros. Cuidado con esta pelota. El número 7 intentando de arriba poner fútbol, poner calidad, Valentín. Valentín, que no puede. Por acá viene Carrasco, el bocha Carrasco, jugando con la pelota Carrasco. A sola, el Tata Colores. Atención. Allá se va la mente de Pérez, cuidado, pelota que va por la derecha. Godzilla. Y el arquero al final, toma la pelota arriba. El rulo que intenta tomar la de cuero. A ver qué es lo que hace. Intenso tiro a portería. Y acá se mete por acá, nuevamente quiere el rulo. Se lo va rulo, todo alegado. El rulo viene, está el primero. El pasa atrás y gol. No, todo eso, pelota, con el Chilón Loro. Dijo el puente amenente. El César que estuvo ahí para meterla adentro. Era solamente que empujarla. Lo mismo que le pasó al jugador que se perdió el gol al otro lado, ¿te acuerdas? Lo mismo que le pasó al jugador acá también. La echó arriba, que era para empujarla. Lo mismo le pasó a los dos equipos. Lo mismo le pasó a los dos equipos. Que estuvieron con el arco a su Mercedes. Estuvieron con el arco a su Mercedes para meterla adentro. Y lamentablemente no pasó nada. Se los comió la escena. Se los comió estar ahí en las tablas del fútbol. Mamá. Para ponerse a llorar. Atención. Por no decir que se hizo popó. ¿O no? Caquiña. Por eso le puse caquiña al otro que tiró. Atención con esto. Pero no en broma nomás. No sé, no. Es que si esto es para reírse nomás y para pasarlo bien. ¿Para qué? Estamos la semana tomando tensión del trabajo del jefe. ¿Y qué hace yo? La señora, los hijos. Váense de vacaciones. No sigan más acá. Atención con esto. Acá hay tres libres. Ahí se viene con la pelota. Atención. Váte arriba. Ese, ese. ¿Quién es? El puntito. El 27 arriba. Sí, sí, señores. Pérez. Esa que lateral. Hay que concentrarse al máximo para ver los números en la oscuridad. Y cuando estén por acá seca, estamos deportistas, muchachos. Tomamos las cosas con calma. Aquí se viene uno a divertirse, a relajar, a hacer un poco de deporte. Y buscar una liga en la semana. Me estaba acordando del veto. Los días martes, los días jueves. Hay liga acá. Voy a hablar con el veto. El veto de allá de Independiente, de la liga bancaria que se jugó los días sábados. Aquí antiguamente también había una bancaria. Pero se cambió casi toda para allá, para San Bernardo. Allá para el barrancón. Casa Mayor de Chena. Estamos jugando ya 27 minutos de partido. Son 35 los que juegan. Por acá saca la pelota el equipo. Atención. Coque viene. Acá viene el papá gorila. Va con la pelota ahora. Papá gorila tocándola para aquel. Cuidado. Buscando a César. César en el peladito. Juega arriba. César buscando a Chupete. Jorge. 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 Sigue por acá. Coque. Coque. Y el pelotazo arriba. Viva César. Cuidado. Está. 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 Estaba bien ese hombre. Estaba bien ese hombre. Estaba bien ese hombre. Y lamentablemente le anulan la jugada. Ese era perder trabajo. Eso es lo que ocurre. Ay. Pasó en banda Carrasco. Pasó en banda Carrasco. No pudo pasar con la pelota. Pasó en banda Carrasco. Sí, sí, señores. Acá el fútbol debe de continuar. Cuidado. El pelotazo va. El pelotazo viene. La pelota va tocando. La sector de mitad de la cancha. Cacica central. El marcador está todavía cero a cero. Donde se habría podido abrir el marcador. Qué rato. Pero no ha pasado prácticamente nada. Ni lo uno ni lo otro. Veintiocho minutos de la partida. Estamos grabando desde el primer minuto del partido. También estuvimos en la previa. Sacamos fotos. Sacamos un video donde grabamos la previa. Y eso va a ser enviado en un momento más. Cuando termine el partido. Y me vaya en dirección a la mía casa. La pelota la tiene por acá. Nuevamente. ¿Quién es? La banda. Hay una falta por allá. Sacó la pelota y en el fondo venía con la de cuero. El equipo de la banda. Atención. Se viene el 51 como siempre. Arriba saca la pelota. Luego está contigo. Chan-chan. Chin-chin. Chon-chon. No te olvides nunca de Chan-chan. Chin-chin. Durán. Durán tocando la para qué. Ahora para las pocas pecas. Corre con la pelota a las pocas pecas. Le saca un defensor. Por eso va tocando la para quién. Cuidado. Se enoja ahí. El 18 coque. No sé con quién se enoja. Con los compañeros. Con los... No sé con quién. Cero a cero el partido todavía. Pero insisto. El gol lo puede meter cualquier equipo. Aquí la pelota que la tiene ahora. Sector de mitad de la cancha. Cuidado. Arriba el pelotazo. El arquero tomó la pelota. Arriba el cancerbero. El cancerbero para sacar la pelota. Para retenerla inmediatamente. Ahí se va el cancerbero. Hay una falta. Uy, caramba. El arquero salía. Salía el defensor. Y no se fijaron que estaba casi metido en el área el jugador. Esto es complicado. Es un tiro. Es un tiro. Miren. Está muy cerca. Ahí vemos el zoom. Y ahí está el arco. A nada. 22 metros. 23 metros. Más o menos. Qué sé yo. Donde está el portería. Atención. En la vértice del punto penal por el costado izquierdo. Leroy la empanada. Se viene el tiro libre. Atención, señores y señores. Dejimos ahí nomás. Solito nomás. Porque aquí puede haber gol. El chamaco frente a la pelota ahora. Le va a pegar el chamaco ahí al frente. El arquero está agazapado. Repito. El Rafa. Partido peligroso. Pelota arriba. Bajó. Pelota detrás de la portería. Bajó el tiro. No trajo ninguna consecuencia aquello. 30 minutos. Ya se ha completado la media hora de partido. Cambio. Vamos a ver quién entra, quién sale. Tengo las manos congeladas prácticamente. Hay que ir. Estrada con carse. Salió Coque. Coque. Buen partido. Pediste el cambio, ¿no? No. Ah. Bueno, salió Coque. Ahí conversando conmigo, Coque. Buen partido, Coque. Le dije. Rulo. Durán. Se viene Durán. Rulo Durán. Es Juan. Atención, Juan. El número 6. Sí. Sí, es el número 6. Pino. Juan Pino, ¿cierto? Juan Pino, claro. Y el 3, ¿quién es, por favor? El 3. Es que otro recién. Juan Pino, Juan Pino. Cuervo. Ya, cuervo. Entonces, Juan Pino, el número 3. El número 3. Cuervo. El 3, cuidado, el arquero. Muy bien. El 3, cuervo. Juega, cuervo. Le dirán cuervo, pero no creo que el apellido sea cuervo. El cuervo, el número 3, ¿ah? Cuervo. Cuervo. Juan. Cuervo. Cuervo, como los cuervos. Así que dijeron que se llamaba. Cuervo. Ya. Juan Cuervo. Cuidado, Juan Cuervo, viene el número 3, ¿ah? El número 3, cuervo, entonces. Ya está anotado como cuervo el número 3. Atención, con esta hora. Aquí hay una falta, sí, señores. Se está acercando peligrosamente. El equipo la manda con especie de tiro libre. En pelota muerta. No han aprovechado esa chance. No sé. Estamos a solamente 3 minutos para que termine este primer tiempo partido, porque son 35 los que juegan. Como las 9, con cuarto a las 10 estamos terminando. Falta mucho todavía. Hay que gozar esto. Hay que disfrutar esta instancia. Esto hay que vivirlo con mucha pasión. Hay que estar metido ahí, amables espectadores. Atención. Acá hay tiro libre. Vamos a ver quién va a la pelota. Está colocado por acá el chamaco nuevamente. Le va a pegar. Pie grande la pelota. Atención. Atención, con esta. Ahí va. El tiro libre. El arquero muy bien. Tomó la pelota. Muy sólido. El cáncer vero. Para sacar la pelota, el cáncer vero. Para sacarla. Ya sacó la pelota el portero. Cuidado. Apareciendo por allá. Forma rápidamente. Cuidado. Marca Chupete. Chupete que molesta. Pedro. Rulo. Pedro. Rulo. Salió la pelota. La pelota viene ahora. Cuidado. El rebote va lateral para el equipo de Talleres. Talleres ya sacó la pelota. En este campeonato dicen que juega Paredes y la pulga atómica. La pelota va buscando. Río. Para quién. César. El pase muy bien del número 23. Pedro le saca la pelota cuando César venía y quería hacer un pase mejor. Pero un hombre va a la incerteza y le saca la pelota. 35 minutos. Ya tengo de partido. Solamente está diciendo que son 35. Los que juegan. Estamos llegando a los últimos minutos de partido. La última es camarusa ya de encuentro. Hemos llegado ya a los minutos ya del reglamentario. Lo que diga el referí. Cuidado con esta. Cuervo. Pero esta es que va la área. Carrasco que no puede tomar la pelota. La saca el defensor. Llega tarde. Piden atención. Ahora comete falta. Ahora comete falta. Ahora cometió falta. No le digan nada. Señora aquí mando yo. Dice el Calviño. El árbitro. Puede que no sea Calviño. Puede que sea. No sé. Puede que sea un zorro plateado. Tenga el pelo plateado. De acá se ve pelado. Pero bueno Calviño. Atención. Que acá hay tiro libre. Sechores y señores. Que corresponde al equipo de la banda. La banda está llegando con puro tiro libre. La banda está llegando. Hace de puro tiro libre. El 57 frente a la pelota. Y se va colocando el conejo frente a la pelota. Ahora para pegarle de allí. El conejo le va a pegar la de cuero. Pelota mansita arriba. Abrir la cancha. No. Ya el equipo rival ya con esa jugada. Ya se cerró. Oh ya. Elevación de la pelota. En cualquier momento escucharemos al referí. Tocando el pito. De este primer tiempo. Partido que finaliza. La banda va a sacar la pelota. Talleres. Talleres primero. Valentín. Ahí saca la pelota. La pelota viene por el medio. ¿Dónde vas a de cuero? Treinta y seis minutos de partido. Sí, sí, señores. Básica son cuarenta los que juegan. La pelota va a mitad de la cancha. Atención con esta. Que sí, que no. Hay una falta. Cuidado que aquí puede haber aproximación de gol. Parece que aquí hay aproximación de gol. Atención, sí, sí, señores. Hay aproximación de gol. Está colocado frente a la pelota. Quedan cuidado. Arriba. ¡Chilena! Una chilena espectacular. ¡Ah! El 23. El César. Dígame César nomás. No digan otra cosa más que el pelado César. Oye, estuvo a punto de hacer un golazo. Y a mí se me caen los dedos del frío que hay. Voy a comprarme unos guantes sin unos mitones. Y lo ha visto también por los mitones, ¿eh? Según la FIFA, pueden usar mitones. Pero ellos usan guantes, no tienen para que usar mitones. Se acabó, se terminó. En los mitones acabó el primer tiempo. Cero a cero. Mucho ruido, pocas nueces. Ya volvemos al segundo tiempo. Bueno, este primer tiempo, Carrasco. ¿Tuviste una oportunidad para irse por ahí, ¿eh? Sí, está muy apretado, sí. Los dos equipos estamos muy cerrados atrás. Somos muy defensivos. Cuesta mucho entrar. Pero ojalá en el segundo tiempo podamos concretar. Que le vaya bonito, ¿eh? Gracias. Bien, estamos atentos, entonces. A este segundo tiempo partido. Estamos atentos, entonces. A este segundo tiempo partido, amables espectadores. Solamente estamos esperando que se dé inicio a este segundo tiempo partido. No ha llegado el Lyman que viene correcto. Ah, no, allá está el Lyman. Ya está aquí en la cancha. Y solamente falta, entonces, el pito, el referí. Va a corresponder salir al tío central del equipo de la banda. Esto intenta ver si puede lograr el gol del triunfo. Ya, comenzó, entonces, así, a corretear los últimos 40 minutos o 35 en el partido. No sé si son 35 o 40. Estoy por ahí, en duda. La pelota sigue por la carro. A ver, está aquí en el equipo de Talleres. Pismeo. No salió la pelota, pero el mismo la sacó. Entró el número 13. ¡Que lo saquen tranquilo! ¡Que lo saquen tranquilo! Cristian. El número 13 entró por ese. Sí, el 13 es Cristian. No sé quién habrá salido por él. Manolo. Manolo salió. ¿Qué no tenía Manolo? Y ahora el tiro libre. Mira, qué peligroso aquello. El número 7, ahí en diagonal. La saca un defensor. La revientan rápidamente ese sector. Cholito arriba. Recuerdo que... Anselmo. Anselmo salió. No, no. Anselmo no es que lleva la pelota. Este ministro. Anselmo, el número de Anselmo. El 11. El 11. El 11. Anselmo. Anselmo el 11, sí. Tiene la razón del mundo. César. Qué lindo el tiro. Mauri. Mauricio. Ahí le pegó. Más conocido. No César, sino Mauricio. Ahí va. El que le pegó. Mauricio Carrasco. Es la única esperanza que tenemos de gol. Están las piernas de Mauricio Carrasco. Porque los delanteros, claro, son hombres en la primera línea. Pero de ahí viene después Mauricio Carrasco. Siempre en la segunda línea. En el ataque. Llegando con profundidad. Y después en el área. En cualquier momento te puede sorprender Mauricio Carrasco. Me equivoqué de apellido. Pero era Carrasco el hombre que le había pegado la pelota. Mauricio. No César. César lo que es del César. La pelota viene por altura. Aparecen varios. Cuidado por acá. Hay un defensor. Cuidado. Hay una falta. Hay una falta. Hay tiro libre que corresponde. O el equipo de talleres. Y es peligroso. Profesor, ¿35 o 40? ¿Una duda? 35. Ah, 35. Muchas gracias, profesor. 35. Claro. Porque no llegó nunca a los 40. Porque se pasó en los 35. Hasta los 37. Así que jugaron. Sí. Me parece muy bien. Muy bien. Para que no hayan dudas. Y me parece bien porque la liga se puede apistar sin problema. Los jugadores cooperan. No hay problema. Me parece que la liga está muy bien ahí. En ese sentido. Atención con el cintura libre que se va a colocar frente a la pelota. Valentino. No. Le pega el 10. El chorito le pegó el marco. Bajó la pelota. Pero por el tránsito. Como un yanche le salió ahí. Al número 10. Al pindinga. Quirós. De apellido Quirós. De apellido Quirós. Esta es la banda. Haciendo ese campeonato oficial. Que tienen que jugar los martes. No los jueves. Porque los martes están en su categoría. Diría mucho mejor. En su categoría de super senior y no de senior. Cuidado. En defensa. Chupete intenta. No puede de Chupete. Por acá venía el número 23 también. Que era César. Ese es César. Carrasco. Cuidado. En el medio campo. La tiene bien ese hombre. Qué bien. Cuervo. Número 3. Si no me equivoco. La pierde muy fácilmente. La luz. De repente. Te impregna esa. Esa cosa que. Que tendría que habermeido al frente. No se me ocurrió. Porque ya hay mucha luz. La pelota la tiene por acá. Nuevamente. Quién es el número 11. A darme cuidado. Se da con la de cuero. La brota arriba es un defensor. Cuidado con esto. La arquero no llegó. Gol. Hugo. Gol. De taller estaba la vaca. Entró. Le pegó en distancia. La arquero no llegó. Bueno. Ojalá que el partido sea otro que veamos ahora. Ojalá que la banda. Ahora tome caldo a cabeza. Recién van cuatro minutos. Que tome caldo a cabeza. Y Cristian. Y pueda superar este rendimiento que no he podido marcar. Cuervo. Allá correteaba Cristian. Ahí la gente lo te deja ver ya. Atención. Pachuco. Ahí va Pachuco el 29. Pachuco. Carrasco la robaba. Pero hay falta. Dijo el refelí. Me parece que el problema es que no puedo ponerme más adelante. Porque me pongo más adelante. Voy a ponerme muy encima. Ahora sí. Estamos en vivo. De nuevo Hugo. Cuidado. Un toquecito sutil ahí del número 7. Que yo pensé que Valentín lo convertía. El arquero. El rechazo. Aquí saca la pelota el amigo Chris. Nico. Sigue con la pelota Nico. La pelota buscando para el 87. Aquí viene el Pantera el 87. Nico. La saca por acá el oso. La pelota va a tocar toda la costilla izquierda. Gira para Trepadora y al frente. Sigue con la de cuero. La noche se hace luz. La luz se hace. La noche se hace de día con la luz de la cámara y con la luz de artificial. De repente. No hay que ponerle mucha luz tampoco. Ahí se va. ¿Quién es el Pantera? Durán. Cuidado Hugo que acompaña. Lo liquida el 10. El arquero muy bien. Ahora sí respondió el arquero. Ahora sí respondió el arquero. Le pegaba el bachín y Fernández el número 10. Pero le pegó muy, muy, muy al centro del arquero. El arquero no tuvo problemas para ir y tomar esa pelota. Lo hace muy bien el portero. En ya siete minutos recién le hacía falta un gol al partido. Independientemente de qué no haya sido. Este partido va a tomar mucho interés en los minutos siguientes que tengan que transcurrir. Porque el equipo, la banda, tiene que mostrar un poquito más. O la mitad que muestra lo que mostró el primer tiempo. Y convirtiendo, aunque sea un gol, yo creo que la historia va a cambiar. Pero vamos, tiene que cambiar la historia de este partido. Van a haber más goles, más jugadores. Entran más jugadores, más cambios. Entró un hombre de peso y al frente lo vemos. Pero sabemos quién será. La pelota la tiene por acá nuevamente quién. Cuidado. En defensa. Por acá prosigue nuevamente. Lo de Boevo. Aquí la pelota no está en la cancha. Se perdió. Se perdió. Se ha adormecido el partido por algún segundo. Chupete. La pelota la mueve el equipo, la banda. Chupete. Se está metido allá. Vamos a ver quién viene. Se haga la pelota el equipo nombrado por todos. Sigamos con esa jugada. Marcador 1-0 gana el equipo de Talleres. Talleres ganando un tanto cero. Reitero. La pelota ahora que está en el terreno, está en la cancha. A entrarla, a jugar con la pelota. Quiroza es el número 10. El griego. Acá viene el galgo. El galgo. Marca Cristian. Galgo. El portero va a sacar la pelota con ayuda del Nico. El oso. El Nico que no se ve en la pantalla. Mico. Sector del medio. Atención con esta pelota. No hay problema para la defensa. Continúa nuevamente. Los verdes. Cuidado. Hugo. Cuidado. Ahí se va. El cachorro. Por otro va. Por el área. Allá acompaña. Cane. Valentín. Está para el Hugo. Cuidado. Está. 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 No se la pueden sacar. El pase atrás. La Comodor 66. Le pegó lo que te criaste. Le pegó lo que te criaste. Nomás ese hombre. Lamentablemente. R. 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 Se lo perdió el equipo de Talleres. Talleres entró a la cancha hasta el segundo tiempo. Se lo tomó en serio. Talleres entró a la cancha. Se lo tomó en serio. Sí, sí, señores. José. Rápido. José. Vamos a ver quién se viene. Cuál es de cuero. Ya volvemos. Caramba. Hay tiro libre. Que corresponde al cuadro de Talleres. ¿O no? Ah, no. La pelota está ahí. Hay saque de gol. Saque de gol. Tuve que volver la jugada. Hay saque de gol que corresponde al conjunto de la banda. La banda jugando por el costado. Eso no es conveniente. Tocaron al hombre que llevaba la pelota. Tampoco no corresponde. 1 a 0 es el marcador. Salió el número 15. El capitán que anteriormente. Lo dije. Lo reitero en cualquier momento. El portero. Vesta a ver los números. Con la visual de la cámara. No, sino con... Con la poca luz. Viejo. Pequio. Nico. Nico. Marcaba, como siempre, César. La pelota no está en la cancha. Está en 0-1. Perdiendo. Lo de la banda. Por eso dije 0-1. Atención con esta. Chinchán. Abrió la cancha. Adame. El número 3. Cristián, perdón. Cristián. No veo aquí que es Adame. Pelota que va. La saca un hombre bien en defensa. Hay un rebote. Allá intenta. Bien. Mauricio. Pelota que va ahora. Pelota que va al área. Allá está. Allá está el chupete. Atención. Le va a pegar. No le pega nunca. Se cayó. Lamentablemente el hombre. No sé si fue chupete o no el que llevó la pelota. Fue un hombre en punta. El que se metió al área. Un borbillón de jugadores. El trastabilló. Y nadie le hizo nada. Aparece que el otro partido estaba ahí mismo. No sancionó nada. Creemos en el juez. Hasta un instante. Estamos en los 12 minutos del partido. 11 para 12 minutos de encuentro. Son 35 los que juegan. Y cuando ya vas en 25 te quedan 10. Cuando vas en 15. Ay. Te queda menos. Te queda un poquito más. Pero bueno. No hay que confiarse. Hay buenos que estén entrando. Este jugador también salió. El número 51. Chinchón salió. Chinchón salió. Sacaron. Lo sacaron. Cambio técnico. Cuidado con esta. Atención. Pachuca. Hugo. Venía por acá el número 14. Dice que nos cansa de llegar a esa pelota. Y la de cuero. La va a retener. Nuevamente. El arquero. Pero ya la sacó ante un despensa. Qué bueno Carrasco. Chupete. Tócasela Chupete. Pero está adelantado. Uy. Chupete. Está adelantado Chupete. Lamentablemente. Chupete está adelantado. Lamentablemente. No puede haber más para él. Para Chupete. Se queda con las ganas. Con los deseos. De intentar algo mejor. El galgo. Se viene el galgo. La pulga atómica. Bueno. Aquí juega la pulga atómica. La verdadera sigue. Gracias. Dice Carrasco. El vikingo. No puede. El vikingo. El 25. Qué buena. Viene con la pelota. Cristian. Cristian. Qué lindo. Allá se mete. El pichulero. Va a ver qué es lo que hace. Intenta con la pelota. Venía Chupete ahí. Pero lo cometen en falta. Lo agarraron entre dos jugadores. Y luego rieron. El Chupete, ¿no? Cayó Chupete. Lo cometieron en falta. Qué rápido. Qué bueno fue el regalo que le dieron a Carrasco. Y Carrasco habilitó al T. Después se profundeaba. Después de segunda jugada. Y todo nació de un error de la defensa. Porque acá se la regalaron a Carrasco. Y Carrasco. Viva Nacho. Antes que se le queme el pan. Al tiro. Dios va a traer la tortilla. Pero ha sido una broma. Y me llegó un olor. No sé si a pan o a marihuana. A las dos. A las dos cosas. Para el bajón. Atención con ese tiro libre. Los diabéticos están jodidos. No pueden tener el bajón. Atención con esta. Es igual el bajón. ¿Está quien colocado frente a la pelota? Vamos a ver si el cabezón se va colocando frente a la pelota. Chupete también. A ver qué es lo que ocurre. A ver si necesitamos el primer gol para el equipo. Sería el empate. Si es que es gol. La barrera compuesta. Compuesta. Atención con ese tiro libre. Vamos príncipe del gol. A ver si lo mete. Hay dos. Pero una pura escena. Viene el tiro libre. El chupete. Bajó la pelota por detrás del arco. Lamentablemente. Pelota omísera. No bajó antes. Bajó después. Se burló. Y se va por el terreno. El arquero. Ya sacó la de cuero. O la deporte. Belmar. Otro amigo. De tantos años. Que no se conocen pero se sienten por el trabajo que hacen. Por el deporte amateur o deporte olímpico. Porque claro. Los olímpicos son amateur. Ahora son profesionales los que van. Cuidado con esta. Chupete. El arquero salió en el espacio. El arquero salió pero rápido. Como un gigante. Como un oso kriller. Como una osa. Sacando la pelota de celos. Señoras y señores. 15 minutos. Quedan 25 todavía. Todavía quedan 25 minutos de partido para que esto termine. Aquí la pelota que la tiene. La pelota arriba que se va. Chicos y Maldones. La pelota va y viene. Atención con esta. Le reitero. Nos ha hecho mucho, mucho para el empate del equipo negro. Pero no sé si hubo uno o que otro ataque. Papá Gorila. La pelota viene y va. Allá se va el número 7 nuevamente. Valentín. Valentín. Bien. Saca este hombre la pelota. Continúa. Con gana el centro. No sirve. El arquero. Para sacar la pelota. Los que salieron me gustaban más de los que echaron. ¿Qué quiere que le diga? No respondió a los cambios. Los que estaban antes eran mejor. No sé. El coque estaba jugando muy bien. Lo sacaron. No sé por qué. Cuidado Hugo. El pase está. Lo puede matar. Pachuca. Y la cuba una cana. Allá va el oso. El gorila. Papá. Gorila. Cuidado. El cabezón. La pelota va al área. El arquero tomó esa pelota. 17 minutos de partido. Queda la mitalla. La mitad ya. La mitad de la mitad. Porque son 35. Y van 17 ya casi. Ahí viene el Chocolito. Va marcando el chiquitito de este Chocolito. Con un Chocolo. Como Chocolo Ramírez. ¿Quién sabe? ¿Quién va a saber que el Chocolo Ramírez? No. Tiene que tener como 60 años para saber que el Chocolo Ramírez. Jugador de Católica. De los años 60. Jugó en varios equipos. En el fútbol profesional. Y un par descanse. ¿Arelate? ¿Relator? Siempre preocupado. De Chocolo Ramírez. Los hermanos Ramírez. Que también jugó en la U en sus tiempos. Jugador de los años 60, 70. La Fiela Ramos. Que después llegó a los 70. Con lo Colo. Después se fue a Temuco. Estuvo en la U. Chico Joven. También estuve con él. Hace poco. Me perdonó. Porque la otra vez me molesté con él. Un caballero. Siempre lo voy a recordar a Chico Joven como un gran amigo. 18 minutos de partido. Volviendo al encuentro. Cuidado con esta. Chasca el viento. Río al frente. Cuidado. Le pegaba la pelota a Valentín. Valentín Trujillo. Y acá se viene con Cristo. El milírico, chico. Saca la pelota por acá. Quieres la ardilla. En la media vuelta. Perdió la pelota a la ardilla. Hay que ponerle a todos los jugadores. Porque en la noche aquí no se ve casi nada. Hay muy mala la luz. En los copivos hay más luz. Pérese. Cuidado con esta. Se va Hugo. El frente al arquero, Hugo. Y lo liquida, Hugo. Y lo va a pegar. Lo tocó con su amigo, brazo. No fue gol. Por eso me quedé callado. La sacó alguien. Alguien sacó la pelota. En última instancia. Cuando ya se veía el gol. Y de puros. Pedro. Pedro. Y de Pedro fue el que sacó la pelota. Y de puro sobrado. Y delante no se lo perdió. De puro sobrado. Nada más. Lamentablemente. Tengo que decirlo. Ahí hay un presionado. Los patelones amarillos. Si se las conocen. Al equipo. La banda. 18 minutos de partido. 18 minutos de partido. Emoción. En estos minutos restantes. Amables espectadores. Ahí se va recuperando ya inmediatamente el hombre que estaba resentido. Es el número 30 que ya se pone de pie para seguir jugando. Amables espectadores. Hay tiranía pendiente que aún no se sirve. Amables espectadores. A ver. Voy a preguntar por el número 30 que no lo tengo. ¿Quién es el 30 que lleva el 30 en la camiseta? ¿El 30? ¿Quién es el 30? ¡Pino! ¡Sale el Pino! ¡Atención con esta! Recordemos que entró también Carrasco. Está ahí en el medio campo. ¡Recupera Pato! ¡Pato! ¡Estra! ¡Estra! ¿Sobre 30? Sí, parece que está por ahí. Ahí te lo digo. ¿Es otro que viene? El arquero. ¡Uy! Casi en contra. El arquero sacó muy rápido. ¡Ay! Pero igual salió de pura suerte. ¡Ahí va! Cuidado. La ruta va porque estoy de izquierda. La pulga viene. ¡Qué bueno! ¡Chupete va! ¡Chupete viene! ¡El pose va para el gol! ¡Está en empate! ¡No llega ese hombre! ¡Ese hombre! César estuvo a punto de conseguir el empate. Y no pudo por un pelo de yegua que no pudo para conseguir el empate, César. César lo confundo siempre con Carrasco. Es que son muy parecidos en la distancia. No tienen nada que ver. Pero es que de lejos los gatos son todos negros. En la noche. A eso me refiero. Ahora, por el día me estaría luciendo, ¿no? Renato. César que intenta por la cara tiene el galgo nuevamente. Lleva el galgo. Cuidado. Ahí va. Ahí va el concrito. ¡Para el gol! El defensa espectacular para sacar la pelota. Me parece que fue Carrasco el que sacó la pelota, ¿no? Claro, fue Carrasco el que sacó la pelota en forma increíble, en forma sólida. Ahí va. Lo vuelvo a ver. Y era Carrasco, claro. Era Carrasco. Era Mandates Carrasco. Qué linda persona este hombre, ¿eh? Carrasco. Es un gran hombre. Un gran, un gran, un gran, una gran persona. Felicidades para él, por ser como es. Ahora, ¿quién viene con la pelota? Ahí se va Hugo. No vale lo de Hugo. Y tampoco era gol. Se merece el amarilla por Porfiado. Puede que no haya escuchado la tarjeta. Amarilla por Ramón. Lo de Ramón. Lo de Ramón. Lo de Ramón. 21 minutos de partido. Métete en el partido, Cristian. Métete en el partido, Cristian. Gánate la titularidad. Déjate de alegar. No te enojes con los demás. No sé si se enoja con los demás o si no juega con el juego, nada más. Obvio. Este es el juego, nada más. Viene por acá, la mente Pachuca. Se va Pachuca con la de cuero. La pelota que no está en la cancha cuando venía Pachuca. El latinal es para Pachuca. Cualquiera creería que es Pachuca que está jugando. Es el equipo de talleres. Y el jugador le dice en Pachuca. Y la cubuna cana. Galgo. César. Macaba César. Quería corretear César. Este, que no puede. 23 minutos de partido. Estamos ya estando a la recta final. Hay otro turno. Más rato también. Juegan dos turnos. Joder. Dios mío. Con el pío que hace. Yo voy a entrar. Hay quien latinar es que se viene. Menos mal que no jugaron a las horas de hoy. Me muero. Tengo San Bernardo. A Chucha. Ahí nomás. Sí. Cuidado con esta César. Se va. Y pasa atrás. Por acá llega. No puede. De chupete. Tengo extendido. Pucha. La mala suerte ahí. No están en el partido. Están en otra cosa. Y ahora si viene el contragolpe. Cuidado. Por acá. Viene el chico. Cuidado con el quién ahora. Con el jugador Valentín. Valentín tocando quién. Pelota que va tocando. Con el costado derecho. Las piernas tienen con su parelada. Sigue por acá nuevamente. Nadie porque saca la pelota. El equipo de la banda. Para sacar la pelota. Ya viene al fondo. Onde básicamente no se ve nada. Prácticamente no se ve nada. 24 minutos. Estamos llegando a los 25. Cuando llegamos a los 25. Van a quedar ardiendo más. Y se puede acabar el partido rápidamente. A uno le grita el gol del empate a este equipo. Es preocupante este momento la actuación. Señoras y señores. Ya se hizo ya todo. Esto es el 47. ¿Serió César? Claro. ¿Quién es esto? Perdón. ¿Quién es esto? San Martín. San Martín. El 47. El que acaba de ingresar. Cristian. Se equivocó a Cristian en el pase ahora. Un hombre sacó la pelota. Pachuca. El que entró San Martín por el 47. Pachuca. La pulga. Falta. Con falta ese hombre. Falta del... Ahí está. El que entró recientemente. No. 37. Hay falta. Más espectadores. Javier. Javier, ¿no? Javier. El de la amarilla. Hugo. Número. El número. El Hugo. Entonces, con amarilla. No, Javier. Cuidado. Venía Chupete. Saca la pelota al gigante. Cabecita de Ángel. El Concristo. Se viene con la pelota ahora. Le comete en falta. El referí. Saltó. Brincó. Dijo que hay falta. Porque vio aquello que le habían jugado. De hecho el jugador. Con Pachuca. Lo están empujando. Lo pasan llevar. Allá en el fondo. Hugo. Parece que fue de la falta. Cuidado que está Hugo. Estás con amarilla. No te busques la segunda amarilla. Y la expulsión automática. Tiene que estar tranquilo ahí. Qué sé yo. 25 minutos de partido. 25 minutos de encuentro. Estamos solamente a 10 minutos. Y algo más. Y algo menos. Estamos a tierra derecha. Entonces, para terminar este partido. Pachuca. Se viene Pachuca. Atención al Tino Libre. Ahí se va. Pachuca. Le dicen Pachuca a este jugador. Ahí se viene Tino Libre. El acto del partido ya sanciona. Ahí está la defensa. Ahí está el arco. Ahí se viene Tonstes. Ahí va el hombre que le va a pegar. Lo tenemos anunciado. Se viene Pachuca. Así le dice. Le pega el marco. El arquero sacó esa pelota con un manotazo. Si el arquero no pone el manotazo. Esa pelota se va al pongo a las mallas. Chichón vuelve. Chichón. Y Coque. Los titulares. Chichón no puede salir de la cancha. Tampoco Coque. Chichín. No es Chichón. Chichín. Yo le digo Chichón. Es Chichín. Uy. Un rebote extraño. Se va al córner. Tengo atendido. Porque reboteó en un defensa negro. En el equipo La Banda. Y la bola se va al Tino Libre de esquina. 27 minutos de partido. Casi 27. Casi 27 minutos de partido. Y lo peor. El equipo negro no ataca todavía. Cuidado. La pelota saca un defensor. Cuando mete ese zapatazo Valentino. La pelota la va a sacar. Nuevamente quién. Nadie ayuda a organizar. Están encerrados. Por sí solos. Pachuca. Quiere corretear. No puede. La pelota va por aquí. Va por allá. Hay una falta. Males espectadores. No. No sirve aquello. El árbitro del partido no ha indicado el pitazo de la reanudadora. Para arruinarse el partido. Cambio. Juan Melgarejo. Atención con esta. Ahora sí. Se viene nuevamente quién. El chupete. Su aso va picando entre dos hombres. Queda a avanzar. Y la recibe el chupete. La uno llega al balón. Le sacan la pelota. Dicen que limpiamente. El árbitro del partido. A ver qué señala. Allá al frente va la pelota en el saque de costado. Tiene que apurar. Tiene que apurar. Y no equivocarse cuando lleve la pelota el equipo de la banda. Tiene que apurar. Tiene que apurar. Se nota que el equipo amarillo es más joven que el equipo negro. Es más joven el equipo amarillo. Es más joven el equipo amarillo. Se nota. Se nota. Dan muchas. Son más rápidos para todos. No, sí se nota. Esta tiene que jugar en Supercell. ¿Qué serie es esta? Y la otra, la más vieja, es Dorada. ¿Cuántas series hay dos? Hay tres. Senior Mayor 30, Supercell Mayor 35 y la otra Senior Mayor 40. ¿Ahí la cual ustedes? Mayor 40. ¿La mayoría tiene 40 años de acá? No, están regalando 10 años prácticamente. Más o menos, qué sé yo. Sí, hay un par de 50. Sí, sí, sí. Cuidado, chichón o chinchín. Chichín. ¿Volvió? Sí, entonces sí. El chichín volvió, ¿no? Y también, César. Cuidado. No fue de ese hombre. El coque, eso, el coque. El coque, el pelado. Claro, el coque, el pelado que volvió, que no entendía por qué salió. Ni chichán, ni el coque pueden salir de este equipo, ya está claro. No pueden salir. Ahí va Pachuca. Hugo. La sacó en defensa. La proteína está en la cancha, no los espectadores. La vista está cansada porque viene el roloj. Se quedan cinco profes todavía. 30 minutos de partida. No, no significa que esté cansado, sino que está chequeando nomás. 30 minutos de partido, 30 minutos de encuentro, ya se van a completar. Y ya fueron 30 minutos, ya se están pasando los 30 minutos de partido. Y solo quedan cinco, lo más, ya se termina. Lo justo, lo necesario, nomás está haciendo el equipo de Talleres. A lo tanto, mínimo gol. El Vigo, lo cierto es que vino. Un defensor que queda corto, se va el concrito. Cuidado con esta. Qué buena. Por el costado sacó la pelota del hombre. Pero igual, Nico. Nico venía. Pachuca. Pachuca está acá, JJ Vallejo. La bola que la tiene ahora, cuidado. La pelota llega por el medio. Vamos a mostrar corazón lavándose los últimos cinco, cuatro minutos. Qué sé yo, qué quedan. Chupetín. No puede, les cometen falta. O si no, lo cometen falta. Lo agarran del pantalón, lo agarran de la polera. Lo agarran de todos lados, lamentablemente a Chupetín. Y la gente sigue llegando, sigue llegando. Juguito de la pelota. Debe ser gente que vive muy cerca acá. Porque venir de San Bernardo, acá esto queda muy lejos. Uf, con el frío que hay. Esto es un refrigerador rabierto. Bueno, cualquier comuna que estemos viviendo en invierno va a ser frío de igual. Si eso es verdad. Estamos en el día tres. Arriba, el centro que viene. Muy bien, el portero arriba, saca la pelota. El oso. El oso para sacar el espérico, mirando para quién salir. Ahí sigue el oso. Hay un cabezazo. Atención con esta. Se viene por acá, Pachuca. Cuidado, Hugo. Hugo se va con la pelota. Salgo por los 17, amores espectadores. No, este Hugo ha sido, pero no lo han podido parar. No lo han podido detener hasta Hugo. Y este Hugo fue el hombre que hizo el gol del partido. Recordemos. El único gol que muestra este partido ya en 31 minutos. Cristian. No puede chupete. Aquí hay saque de costado. La emoción del fútbol se vive a través de Jota Jota, relatos de partidos. Relator de Vallejo de partidos. Jota Jota Vallejo, relatos de fútbol. En todas las canchas del fútbol amateur. Cristian saca la pelota. Vamos, muchachos. Muerten, ganas, deseo. Chinchín. Chinchón. Cuidado. Por acá intenta nuevamente Cristian. Lo toma la camiseta. El pantalón también. No desiste. El 16 al perder la pelota. Me refiero a Durán. Durán. Esto apuró fútbol nomás. Y ahora. Atención. Chupete le pegó de ahí a la distancia. No. Se apuró demasiado Chupete. Se apuró demasiado. Tenía que seguir con la pelota. Tenía que encarar. Tenía que encarar. Pero nunca. Nunca en su perra vida encaró hoy día. Lamentablemente. Me refiero a esa jugada. Atención con esta hora. Está solo Pachuca. Pelota va al arco. ¡Uy! ¡No! ¡Esta pelota! Con un pelo de yegua. Dijo el pelota Belende. Yo no sé cómo la pudo meter. Un defensor que apareció ahí en forma soberbia. Me dejó con la boca abierta. Viene Pachuca. Viene Pachuca para el tiro libre. Una hora con 11 minutos. Ya se ha grabado este partido. ¡Uy! Pelota frontal. ¡Solo 7! Y se los perdió. Increíble. Lo increíble de Valentín. ¡Uy! 33 minutos. ¿Cómo se fue este partido? ¿Cómo se fue este partido? 33 minutos de encuentro. 33 minutos de partido. Quedan dos minutos y esto se va a terminar. Dos minutos más y esto se va a terminar. Ramón, los espectadores. Lo están perdiendo los de. La banda fue un tanto a cero. El gol fue recién a los 3, 4 minutos. Me acuerdo del primer tiempo cuando Hugo lo hizo. Yo le reperí que está apurado para ese porque mira constantemente su reloj. Cristian viene con la pelota ahora. Cristian va con la de fuera. Cristian para qué. Tiene atención buscando ahora para el gringo. El gringo o el vikingo como yo le puse anteriormente. El árbitro ya pasó ya al límite. Buscando ahora. Viene por acá nuevamente. Los del Talleres. Talleres viene. Venía por acá Valentín. Valentín se iba con la pelota. Últimas escamaruzas. Últimos instantes de este partido. Sí, sí, señores. Lo está ganando el equipo de Talleres por un tanto a cero. Del otro grupo. 35 minutos. Ya se van a completar. Y el partido terminó para ese. Sí, terminó. Se acabó. Nada más que hablar. Nada más que decir. Lo ganó Talleres por el marcador de un tanto a cero. Duele la derrota. Duele porque no se jugó bien. Y eso hay que reconocerlo lamentablemente. Don Pato Ábalos. Patitos. Patitos de la banda. No se jugó bien hoy día. Hay que reconocerlo. El video va a servir de mucho para analizar el partido. Para que lo vean. Y para que corrijan errores, ¿no? Sí, por supuesto. Un partido difícil. Un partido trabado. Supimos manejar en ciertos momentos el fútbol. Pero lamentablemente desperdiciamos un par de ocasiones que eran netas de gol. Y terminamos perdiendo este encuentro. Bueno, yo me di cuenta que la categoría de ustedes es mayorcita. Porque ustedes están muchas garantías con la edad que tienen. Ni con los compradores, con los otros equipos. La verdad que el más viejito soy yo. Tengo 50. Los que me siguen a mí, la mayoría tiene 40. Y jugamos en una liga de mayores 35. Entonces sí, damos ventaja en la edad. Bueno, que les vaya bien para la próxima. Manusco, no me acuerdo de derecho. La liga de la reina. Chupete, la inspección del partido. No, no. Chupete, chupete. Nos faltó físico, nos faltó pierna. Pero todo bien. No se jugó bien, pero hay que mejorar. No, yo juro que es que estamos mejorando. ¿Ya? Pero de verdad estamos mejorando. Yo creo que a la vuelta, al otro partido lo damos vuelta. Como dice el compañero, lo damos vuelta. Sí, tienes que mejorar mucho para darle vuelta. Hay que trabajar mucho el trabajo físico, el trabajo táctico. Y los felicito de todas maneras por venir a jugar con este frío que hace. ¿Qué te pareció el partido? Fue un partido bien ajustado en realidad. Sí. Se definió por una situación puntual. Pero todavía quedan 90 minutos y la banda saca estas situaciones adelante. Muchas gracias. Muy amable. Ahí estamos con la gente de la banda. ¿Qué te pareció el partido aquí igual? Bueno, estuvo bueno. Quedó abierto 1-0. Todas las posibilidades. Lo ganamos en la vuelta. Muchas gracias. Qué entusiasta zona. Con José Luis conversando acá para cerrar estas transmisiones deportivas. Un partido espectacular. Un partido donde se demostró tener ganas, deseos. Pero el equipo rival hizo lo que ustedes no pudieron hacer, meterla adentro. Nos faltó el gol, tuvimos oportunidades. Sí. Pero esperamos darlo vuelta al próximo partido porque son partidos de vuelta. Ah, son partidos de vuelta. Sí, son partidos de vuelta. Ah, pero el mínimo. Sí, esto no está terminado todavía. La planilla de los jugadores que están en la liga. Hay algunos que me parece que no están firmados, que nunca jugaron. Así que pusimos el reclamo correspondiente. Cochufleta, cochufleta. No, lo cochufleta, pero tiene que ser transparente el juego. Oiga, una pena. Lo que me dio mucha pena es que ustedes están regalando años acá en esta serie. Porque ustedes deberían jugar una serie más mayor. Es que tuvimos que finiquitar las tres jugadas que tuvimos en el primer tiempo y esos goles. No, no, me refiero a la de los jugadores que deberían estar en nuestra categoría más adulta. Le estamos poniendo aquí, vos. Sí, vos. Pero están regalando porque los otros son más jóvenes que ustedes. Sí. ¿Cierto? Se nota mucho el ritmo. Sí, que se agradece y vamos por el otro partido, por la revancha. Que les vaya bonito, ¿eh? Gracias.